El grito de fuera Uber por parte de los taxistas que claramente se escuchaba en el recinto del Tribunal Electoral de Quintana Roo en plena sesión, los magistrados determinaron por unanimidad revocar el acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral había autorizado la consulta pública a realizarse el 1 de julio, donde se determinaría el uso de plataformas digitales para el servicio de transporte de pasajeros. Y además ordenaron al YECRO realizar nuevamente el análisis de requisito de trascendencia para determinar la posible afectación a otros municipios. En la sesión que duró escasos 15 minutos, los magistrados revocaron el acuerdo por considerar que los consejeros del YECRO no fundaron ni motivaron la trascendencia e impacto que la consulta ciudadana tendría en otros municipios del Estado. Ahora, la pelota está nuevamente en el campo del Consejo General del YECRO, quienes deberán analizar una vez más, y lo más probable es que el tema no se resuelva antes del 1 de julio, por lo que la consulta y la entrada de Uber al Estado deberá esperar un poco más.